La zona costera del Pacífico mexicano se preparaba el lunes para la llegada del potente huracán Huila de categoría 5. Los vientos de Huila se han incrementado a cerca de 260 kilómetros por hora con rachas mayores y el impacto sería potencialmente catastrófico de acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. El Servicio Meteorológico Mexicano prevé que Huila baje a categoría 4 el martes al amanecer y toque tierra en el sur de Sinaloa, donde hay algunas pequeñas localidades. Protección Civil declaró en alerta verde las costas de los estados de Sinaloa, Jalisco y Nayarit, donde se suspendieron las clases y se difunden mensajes para que los pobladores tomen precauciones. A unos 100 kilómetros al norte de la posible zona de impacto se ubica el puerto de Mazatlán, el mayor núcleo de población del área con medio millón de habitantes y gran atractivo turístico. En el balneario de Puerto Vallarta, en Jalisco, el gobierno determinó el desalojo de hoteles y de habitantes en zonas de potencial riesgo para ser llevados a albergues temporales.